Esta cena más te me hace bien Con la llegada de Thalía a México se le organizó una fiesta en un restaurante donde amigos y familiares le dieron la bienvenida La que no acudió fue Laura Zapata Ernestina Sodi y Yolanda Miranda explican los motivos A mí me hubiera encantado verla, no sé cómo esté de trabajo ella pero yo creo que lo que todas las familias pedimos es la unión que se ven, que estemos juntas Quisieron no tener la mesa llena, pero es que no se puede No se han hablado, ella llegó, Thalía no ha hablado ni con la abuela porque a cada minuto está haciendo su entrevista La más alegre de la noche fue Itatí Cantoral Mi comadre, a la cual le amo muchísimo y a su mamá, a sus hermanas, a su familia, nos acordamos de muchas cosas y me encantó ver en video a la hermosísima hija de Thalía y bueno, tienen una familia muy linda y ahí estuvimos charlando de muchas cosas Esta reunión sirvió como pretexto para reunir a extinbiriches como Diego Schoening Yo no he perdido contacto con ella desde hace mucho tiempo nos seguimos llevando muy bien, de hecho es más amiga de mi mujer que mía Entonces se llevan de maravilla Yolanda Andrade tampoco podía faltar y a su estilo ventaneo a Thalía Bien contenta de verla, claro nos apestaba tanto la boca porque comimos mucho Me siento muy orgullosa de ser su amiga Aunque le apesta la boca ¿Qué tal? Oiga pues, este es el disco de Thalía, fíjese Yo creo que ya estará a la venda también en los Estados Unidos, sin duda alguna ¿Ya está padre, verdad, cariño? Primera fila, no sabe qué discazo, de verdad O sea, la calidad que tiene Thalía como artista Las canciones, entre ellas un dueto con Joan Sebastián Que es buenísima, me encanta, con la duda se llama esa rola Pero todas las rolas están muy buenas ¿Sabes quién estuvo también en la cena? Que después vamos a tener entrevista con ella Sabine Musier Sabine, sí Después de que estuvo tan enfermo, que está tan enfermo Que parece que cree ella que a lo mejor tiene la MBC Sí, puede ser Pero ya se está sintiendo mejor a raíz de que la doctora que atendió a Thalía de esta enfermedad la ha visto ella Entonces a lo mejor sí tiene lo mismo Más adelante tenemos entrevista, pero por lo pronto Thalía Thalía, platicamos con ella, nos contó que en esa tremenda, tremendo recibimiento que tuvo en el aeropuerto hasta la manoseada La nalguearon, se la tortearon a mi Thalía Thalía quedó encantada con este regreso a México después de varios años de ausencia Y así describe su experiencia, tras ser recibida con gritos y hasta manoseadas en el aeropuerto ¡No! Pues estoy realmente, te digo que estoy feliz de verlos a todos De estar juntos, de compartir aunque sea unos momentitos que tenemos Y nada, agradecerles a ustedes que fueron al aeropuerto y que estuvieron ahí en esa marabunta que estuvo espectacular Gracias a todos los que fueron, a todo el público que se reunió Me metieron mano, chavos No, de pronto empecé a sentir como una manita que se me estaba haciendo del aire Y dije, ¡ay, vámonos para ver! Luego de dar instrucciones a su equipo de seguridad, dijo gozar de una excelente salud Tras luchar contra la enfermedad de Lyme ¿Dónde está el lugar? Está este lugar Ya me siento mucho mejor, gracias a Dios Pero pues es un cambio de vida, obviamente que tengo que cuidarme diferente Y tengo que ser muy saludable, comer balanceado y hacer ejercicio Cuidarme mucho, pero ya mucho mejor, gracias a Dios ¡Viva! ¡Vivite y coleando! Y aprovechó para presumir a su pequeña Sabrina Sakae y manifestar sus ansias de volver a ser mamá Está hermosa, está preciosa, está maravillosa Pues ya me urge, me urge, todavía no, no se crean Ya oí que andan diciendo que, pero todavía no Yo creo que después de esta enfermedad que tiene tan tremenda, que además es para siempre Se compone, pero nunca desaparece O sea, la controla Sí, pero nunca desaparece Entonces esta enfermedad de Lyme, yo no creo que sea conveniente ¿Es un virus?